Bueno mi gente, ahora mismo ya la sala está creada, voy a enfrentarme a Camila Gaming para obtener la revancha de que Camila se enfrente con Angie Fire para que le devuelvan el novio a ella. Y entonces vamos a obtener esa victoria en este PVP de ahora, no olviden dejar su like para que me deseen bastante suerte, porque lamentablemente es muy triste que Angie esté llorando por su novio Tilín y por eso decidí retar a Camila para poder enfrentarme con ella y si le gano tiene que darle la revancha a Angie Fire. Así que vamos a entrar al Discord ya que ella me está esperando y vamos a ver qué tal. ¿Qué es lo que Camila? ¿Me escuchas? Hola, 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 hola Camila. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Oye lo que hay, ahora nos vamos a enfrentar. ¿Ya te sientes ready para este PVP? Estoy más que lista Eli, siempre he estado lista la verdad. Oh, tú siempre has estado lista. Entonces vamos a ir al PVP de una época. Dime tú, vamos al flow. Ok, acepto. Me parece muy buena idea, pero ya te voy diciendo que no vas a ganar. Toma, rojo, toma. Toma, rojo, toma. Aron boy, aron boy, anda aron boy. Cállate la primera rondita, nítido ahí, nítido. Cato. No. Ey. Uy. Uy, que el rojo que te voy a dar, eh. Uy, no. No, no. No, no. No. No, no. Estoy un tiro, eh. Nada más para informarte a ver si me das. Un tiro de WM, amigo. No. Mejor dice que tú quieras que yo te me regales. Toma ahí. No. Mejor dice que tú quieras que yo te me regales. No me venga con esa cotorra. Le quieres vender hielo a los pingüinos. No. Dígale. Adiós. No, bro. Adiós. Tú tienes que usar alas. Ay, el diablo. Y eso cambio de arma que me pegó ahí. Sí. Me estoy quedando dormida con este pel, a ver. Esa petiza. No. No. Para, depa. Toma, toma. Así te gustan los rojos. Así te gustan los rojos. Y es motis insana. R del motis a metí. Ese tiro Pues yo hablo tres idiomas El idioma del rojo Y el idioma de nunca rendir Ven, Eli Ven, ven, ven No te escondas Ahorita te doy un rojo Vas a ver Uy, ¿esa caída? Adiós No Aron boy, aron boy Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, buena Buenas No Espérate Espérate Que estoy a un tiro No Tómalo ahí Para que respete los rangos ¿Le quiere vender hielo a los pingüinos, Camila? Confírmame Confírmame Adiós Bueno, pero No Adiós La niema No No Me niego a morir No No Me niego a morir No Toma, toma Toma, coño Para que no corra Ya Y a morir Sinzana Casco por casco Pues no Eli, no voy a recapacitar Pues no Pues no Manga ahí Manga ahí Que tú no compones Manga ahí Entonces decidete Por fin Decídete Por fin Adiós Eli Miren, miren Realmente voy a dejar que Camila me gane Loco Porque Ahora mismo no creo que Angy Spire tenga el nivel para recuperar a Tilly Manga ahí Gente, yo lo siento Lo siento, ¿verdad? Siento Yo quiero recuperar a loco, ¿verdad? Un tiro Un tiro ¡Vamos! Para que veas, Eli Para que veas Ok Ganaste No pude recuperar La revancha De ti Contra Angy Spire Pero bueno Alguien podrá hacerlo Alguien más Algún día ustedes se tendrán que dar la revancha Y estoy de acuerdo contigo Angy Spire en este momento no tiene nivel para enfrentarse a ti Te lo dije, Eli Te lo dije Y te negaste a creerlo Nada más Por en serio Tiene toda la razón Pero bueno Eso es todo Pobre de Eli Pobre de Eli Amigos Creo que al final No puedo lograr conseguir la revancha que quería Lo que él no sabe Es que yo ya le acepté la revancha a Angy Pero la verdad me divertí mucho en este PP Ya veremos Como ve Eli Cuando vea Que yo ya le acepté la revancha a Angy Pero obviamente le dije que tiene que practicar Es que yo ya le acepté la revancha a Angy